¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezarvalet y les doy la más cordial. Bienvenida a esta tercera edición de Let's Play Brawlhalla. Y bueno, vamos a jugar algunas partidas online y vamos a partirle el trasero a todos con Brynn. Vamos a empezar directamente. Para quienes no sepan qué es este juego, pues no seré yo quien se los diga. Pueden ver mis videos anteriores de Brawlhalla, en los cuales les explico básicamente todo el funcionamiento del juego y demás. No hemos empezado, este es el calentamiento. Ahora sí vamos contra Kuinai, Koji y Teros. Nosotros somos Brynn, la Brynn roja por supuesto. Y vamos a empezar. Quiero un arma lo antes posible. Denme un arma. ¿Por qué no me dejan un arma? Ahora sí. ¡Mueran todos! Ok, primero voy a morir yo. Ese... ¿Qué le pasa? ¿Qué diablos le pasa? Ahí está. Ok, vamos a hacernos serios. Con ese... Teros que solamente está... Ahí parado sin hacer nada. Cállate. Afortunadamente no se han matado. ¡Hable muy pronto! Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Concentrarnos. Y hacer lo siguiente. Quiero matar a Kuinai. Y después ir porteros que tiene tres puntos. Si es que ese Koji nos dejara en paz. ¿Es Koji? Creo que sí. ¡Mueres! Ah, fallé. Ok. Esto... No, vamos a ir. Ok. Teros. No maten a Teros. Ya lo mataron. Ok. ¡Kuinai! Debes morir. Creo que Teros debe de morir todavía. Voy a arriesgarme a... Que me maten. Tal vez si me llevo un Koji. Bien. Vamos a la cabeza. Teros. Ahora está la cabeza. Yo me maten. Voy a bajar por aquí. Demonios. Teros. Teros debe de morir. Tiene seis puntos. Y... Queda un minuto todavía. Ok. Vamos a aprovechar... Que acaban de matar a Teros. Un poco... Caerles de sorpresa a todos. Estuvo cerca. Muere. Muere tú y mueres tú. Ok. ¿Qué rayos? Odio que... Eh... Hay una expresión... En español. Específicamente... En México. Cuando uno juega... A las escondidas. Que es... Cuidar rancho. Eso significa... Que... Eh... Las personas se quedan... En un lugar seguro. Y no se arriesgan a nada. Eso es lo que estaba haciendo ese Teros. Solamente quedarse lejos de la batalla... Y esperar a que termine el tiempo. Ok. Creo que... A menos que pase algo extraño... Vamos a irnos a muerte súbita. Queen Ai... Y yo. Y me ganó. En fin. No está mal para... Iniciar... El... Eh... Los combates el día... El día de hoy. Brin me gusta. Me gusta pelear con Brin. Eh... Como pueden ver... No soy un experto... Ni mucho menos... En Brawl Hala. Eh... Sin embargo... Me gusta jugar con Brin. La Valkiria. Ok. Vamos contra Suri, Koji... Otra vez. Y... Azoth. Hmm. Si logro conseguir una lanza... Lo antes posible... Creo que tengo una buena oportunidad. Uff. No es la lanza, pero... Tendremos que hacerlo. ¿Y tú? ¿Tú qué? Vamos. Uff. Eh. Ok. Esto se está volviendo... Ridículo. Uf. 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 Y... Ok. Gracias. Ya. Voy a hacerlo para abajo. Ahí está. Nos llevamos el First Strike. Eh... No voy a dejar que lo hagas. Ya. Regresamos. Uh. Ajá. Se fue el solo. Ja, ja, ja. No hay puntos para mí, pero... Uh. Quiero ese Koji. Perfecto. Uf. No nos llevamos esos puntos de Azuri, pero... Uh. Pero al menos él se llevó menos tres. Ok. Hacer contar esto último. Ok. Era cuestión de tiempo antes que alguien me mandara. Vamos a la cabeza. Hay que aprovechar lo antes posible. Para llevarnos a Azuri. Ah, vamos. Era mío. Ándale. Me lo llevé yo, él. Perfecto. Me lo llevé yo. Ahora sí, vamos a contraer ese Koji. No logré tapar, pero... Está a punto de irse. Solamente espero que no me lo gane alguien más. Listo. Uh. Fui muy lento ahí. Ahí fui muy tonto. Ok. Eso hubiera sido... Desastroso. Uh. Por la espalda. Ja. A ti también. Muere. No. Uh. Ja, ja, ja. Muere, Azuri. Nah. Va a matar él. Je, je, je. Ah. Seguimos con ocho puntos. Como ven, no soy el mejor jugador de Brawlhalla, pero... Al menos puedo hacer de las mías. Demonios, Azuri. Déjame en paz. Ok. Esquivación. O esquivamiento. Por parte de Azuri. ¿Qué haces, Azuri? ¿Qué haces, Azuri? Muérete. Vamos, Azuri. Tú eres mío. O yo soy de ti. No sé. Ok. Una bomba. Y... Contra Azuri. Ah. No te escapaste, Azuri. Ja, 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 ja. Trece puntos. Ok. No estuvo mal. Ahm... Vamos a seguir jugando. Ok. Para esto parece Urban Rivals. Perdemos una. Ganamos otra. Y creo que vamos a empatar esta. No, creo que el anterior fue el empate. Cuenta como empate por la muerte súbita. Ah. Este primer set es para calentar, por supuesto. Estamos contra puros bots. Así que no se emocionen. Puedo morirme y no hay ninguna... Eh... Consecuencia. Al menos. No creo. Y empezamos. Vamos contra Ember, Khor y Orion. A algunos pesados, pero... Vamos a ver si podemos hacer algo bueno. De nueva cuenta. En esta ocasión. No, siento que no debo estar ahí. No. Ok. ¿Alguien se murió ahí, solo? Lo que ustedes digan. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? Por abajo. La muerte por abajo. Ah, no quería hacer eso. No quería hacer esto. Vamos. ¿Tú qué traes? ¿De quién te habló? No quiero el free strike. Se lo llevó ese maldito. De menos tres puntos, al menos. Muerte por abajo. Es tu turno, maldito. ¿Solo porque tienes guantes te crees mucho o qué? Ah, sí. Muere. No quiero darle puntos a Orion, pero... Tampoco quiero que me mate él. Ni que mate a... Borg. Ahí va Ember. Ok, no me maten. Muerte por detrás. Cor es mío. Orion es mío. Ok. Cor también. Ember también. Era por otro lado. Dale. No. Quiero a Ember. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Por el momento creí que me habían mandado otra vez, pero... Fue a Ember. Me conjunto con Ember a veces. Porque los dos somos rojos. Ok. Orion lleva cero puntos. Y va en segundo lugar. Así que conviene ir contra él. Defender mi posición en primer lugar, supongo. Ok. Cuidado con Cor. Orion murió. Murió. También tú. Por ese baseball. Muere. Yeah. No, déjame en paz. Quiero a Ember. Ok, me mandaste Cor. Te mereces. Te mereces ese... Que yo a Ember. Muerte por abajo. Ah, dije muerte por arriba. Una más, una más. Nah. Ok. Hemos ganado. Sí. No soy el mejor jugador de... Por el jala, por si no lo han notado. Pero estoy disfrutando de... Eh... Este... De este set de partidas. Con Breen. Y ahí vamos. Contra Orion. Barreza. O Barraza. O como se pronuncie. Y Teros. Y estamos en este... Este... Este escenario que a veces... Resulta genial. Es mío. Y a veces... A veces no. Es que llevo... Me gusta tener la lanza aquí. Y yo. Simplemente porque el golpe de Breen... Ayuda bastante aquí. Eh... Me llevé el First Strike. Oh... Muerte por arriba. Ya. Muerte por arriba. Ahora solamente... Hay que llevarnos un Teros. Ahí está. Perfecto. Ahorita eso no era. Todos quieren la cabeza de Breen. Ja, ja, ja. Pero no la van. Salve Teros. Con esa bomba. ¿No? Todos quieren mi cabeza. No. Aléjense de mí. Malnacidos. Todos quieren esos... Seis puntos de Breen. Todos quieren esos seis puntos de Breen. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿La casa de Breen? Sí, mientras ustedes... Háganse bolas. Ahí está. Teros, te llevas el premio... Mayor. Ahora sí, déjenme en paz. Aún así no estamos exentos de que vayan contra mí. Con cinco puntos... Arriba soy... El... Eh... Blanco perfecto. Casi lo tenía. Teros. Teros es mío. Y también a Ryan. Genial. Ahora sí. Todos contra Breen otra vez. Je, je, je. Oop. ¿Quién viene? ¿Quién viene contra mí? No. Ok, largamos de ahí. Muerte. Por abajo. Se lo llevó Teros otra vez. Y Teros va con un montón de knockouts. Ok. Teros, tienes que morir lo antes posible. ¡No! Teros. Teros. ¡Mátenlo a Teros! ¡Mátenlo a alguien! No quiero ir contra un... Teros. Je, je. En Deathmatch. En... En Southern Death. Muerte. Muerte. ¡Mátenlo a Teros! ¡Alguien matelo! ¡Alguien maté a Teros! ¡No! ¡No! Ok. Ok. ¿No muriste? ¿En serio? Muerto por abajo Ahí está Perfecto, espero hayan disfrutado Estos, ¿cuántos fueron? 4, 5 Partidas O, eh, matches supongo De Brawlhalla, y bueno Este fue su amigo El Zarvaled Ha sido un placer estar con ustedes Esperen más videos de Brawlhalla y por supuesto De Urban Rivals, no lo he olvidado En próximas ediciones Si quieren verme jugar más Brawlhalla, comenten Y de más En fin, este fue su amigo El Zarvaled, sigan con Brawlhalla Y nos vemos para la próxima Saludos a todos Adiós ¡Suscríbete!